No digas nada, no me reproches El lío nuestro lo arreglamos esta noche No digas nada, no revolvamos Mejor lo hacemos cuando no hablamos No digas nada, estás herida Tú y yo sabemos que son cosas de la vida No digas nada, porque en caliente Nos agredimos tan duramente Los dos sabemos como somos lo que hacemos Los dos sabemos que es difícil perdonar Pero sentimos que en el fondo nos queremos Que hemos nacido bien o mal, tal para cual Los dos sabemos que en buen día esto se acaba Que somos gente muy difícil de aguantar Pero esta noche lo arreglamos en la cama Nos abrazamos y volvemos a empezar No digas nada, nos hace daño No digas nada, mejor lo hablamos Los dos sabemos como somos lo que hacemos Los dos sabemos que es difícil perdonar Pero sentimos que en el fondo nos queremos Que hemos nacido bien o mal, tal para cual Los dos sabemos que en buen día esto se acaba Que somos gente muy difícil de aguantar Pero esta noche lo arreglamos en la cama Nos abrazamos y volvemos a empezar No digas nada, estoy de vuelta Ni una palabra, cierra la puerta Esta noche lo arreglamos en la cama Yo sé que estás herida Pero ven a mis brazos, mujer Como yo no quiero pelear contigo Hey